Montserrat Caballé madrugó mucho como cantante y trabajó mucho para llegar con puntualidad suiza a su cita con Mimi en Basilea. También viajó mucho, haciendo del mundo una casa grande, a veces solitaria, para llegar al éxito internacional en el Carnegie Hall de Nueva York, donde la estaba esperando Lucrecia Borgia. Esta soprano de voz versátil, que fue formulada como Calas más Tebaldi igual a Caballé, ha sido más de 80 mujeres distintas y muy diferentes que han sufrido y gozado intensas vidas de teatro. Son mujeres muy conocidas y de estilos muy diferentes. La sacerdotisa Norma, la ingenua Margarita, la histriónica Tosca, la en la ópera y de todo, cortesana de lujo Violetta, la esclava y reina Aida, la decapitadora Salomé y las tres reinas Tudor de Donizetti. Montserrat Caballé ha sido valiente en cada papel y en la búsqueda del siguiente. Hay que ser muy singular para ser tantas mujeres y muy grande para triunfar en los mejores escenarios y festivales del mundo. Por si fuera poco, cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y ha sido vista con un roquero y eso sin provocar escándalo alguno. Al contrario, sus vecinos hablan maravillas de ella. Ha recibido la medalla de oro de la Generalitat de Cataluña. Es famosa por su simpatía y muy codiciada por los medios de comunicación. Está en la historia de la ópera en el centro del siglo XX y afortunadamente sigue en la brecha en este siglo XXI. En este Teatro Campamor la hemos escuchado cantar y la hemos visto recoger el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Es un placer y un honor entregar esta noche el Premio de la Lírica Teatro Campamor a toda una carrera a Montserrat Caballé. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!